El caldero estaba frío, mas el jinete reavivó su fuego, y en los corazones de los hacedores renació una llama de esperanza por lo que vive y por lo que yace bajo la tierra. Intentamos sellar la corrupción, pero fue aún peor. ¿Qué puedes contarme sobre las lágrimas de la montaña? Fortagua está justo tras esta barrera. Fue lo primero que se corrompió. Encerramos dentro las lágrimas por temor a lo que podría pasar si se extendía. Si hago lo que pide Alia, pronto lo averiguarás. Sí, y el reino estará mucho mejor. Puras como la lluvia o negras como el pecado. Las lágrimas acabarán con este bloqueo. Es curioso cuántas veces te encuentro parado. Sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí, igual que tú. Algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol, como Ulthain. ¿Quién es Ulthain? Un simple hacedor, pero con un gran martillo. Cuando escapó, me dio miedo seguirle. La verdad es que acerté. ¿Por qué? De no ser por mi ingenio y mi valor, aún seguirías buscando el caldero, ¿no crees? Si tienes ganas de irte, no dejes que te detenga. Explorar es maravilloso. Nunca sabes qué encontrarás. Por ejemplo, si aparece un fragmento de armadura, puede que sea uno que... ...estravía hace años. Si lo encuentras, te deberé una. Voy a descansar. Voy a descansar. Estoy muy listo. ¡Gracias! 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 Hola, carnal. No te había visto. Iba a preguntarte quién eres. O, más bien, ¿qué? Me llamo Raíz Negra. Y... tengo hambre. ¿De qué, exactamente? Solo de las mejores piedras. Paseo métodos para atraerlas. Pero hace siglos que no tengo al alcance ningún panjar así Debo esperar aquí a mi amo Moriré de hambre si alguien no me ayuda Tu pueblo está al borde de la destrucción ¿Y tú me pides comida? Si no es mucho pedir Toma esto, guiará a la piedra hacia ti Y así podrás traérmela Me la comeré con sumo placer Y te recompensaré ¿Tú comes? No soy como otros constructos En mí la vida ha echado raíz Si no la alimento, me consumirá ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hace siglos que acumulo fuerzas Y que mis raíces ahondan en la tierra Ese es mi problema Háblame de tu amo Nunca hablo de él Tampoco lo recuerdo Se fue hace eones Ahora estoy atrapado aquí Este no es lugar para un caballo No es como la misma 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 ¡Suscríbete! 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 Por aquí. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Mira cuántas cosas! ¡Mira cuántas cosas! ¡Mira cuántas cosas! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No puedo. 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 No puedo.